Hoy queremos contarles que en la institución universitaria Pascualitavo estamos muy contentos de poder recibir a más de 500 estudiantes que se van a graduar de diferentes programas del nivel tecnológico, del nivel profesional y del nivel de posgrado. Una ceremonia de grados que tenemos de manera presencial para nuestros estudiantes conservando todos los protocolos de bioseguridad y recordando que este es un campus bioseguros certificado por parte del ICONTEC pensando en la vida y en la integridad de toda la comunidad institucional. Nos alegra mucho poderlos recibir en la institución, poder compartir con ustedes este maravilloso momento que seguramente va a quedar en la memoria de ustedes y de sus familias por el resto de sus vidas.